Bueno chicos, hoy es un especial navideño, perdón por no haber sacado la segunda misión de este juegazo y pues hoy el especial se va a tratar como encontrar pues oro genuino en el juego tratándose de ser el coche más veloz, entre comillas y un arma, un coche, lo que sea Feliz Navidad, que les lo pasen bien La ubicación está como por acá, está por acá Por acá hay algo así, está en esta primera ciudad Tenemos que irnos como por acá Acá está bien Por acá a ver, a ver Este es un coche de los diablos, una bala Una bala enemiga Pues para la que tenemos que trabajar también pues Una gran cosa Vamos a ver a Eggball Acá podemos ponerle bombas a los carros Pero no Pero no No quiero estallar algo O si, lo mejor si no Voy a ver si se puede estallar la gasolinería O si, lo mejor si no Vale, a ver El oro genuino va a esperar un poquito Es por relleno el video Rellenando el video A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Que extraño Casi no lo pude Bueno El punto Es Que podemos ponerle un coche veloz en el juego No es uno como Ah, shit Ah, ok Es este el que está ahí encerrado Y pues Rola Rola La buena Y ahora el arma Ah, esto es como Compone que no van más Es que no van más Y pues le mató a un leone Bueno, no me importa Y ahora el arma No, 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 no No, no, no Shake it up tonight Shake it up tonight Shake it up tonight Shake it up tonight Tell me let's just do the night y pues aquí tenemos un coche, un coche muy bonito es de los leones nos va a servir para una futura misión a ver aquí hay vida por si nos hacemos daño eso he agarrado esta arma esta es una arma por su nombre gracias 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 espero espero que me den like a este video lo compartan y que se suscriban hasta la próxima no confidencial no no es ... ... y